y bueno pues ahí escuchábamos a holguita pero por aquí también dice juan gabriel tenemos una apuesta con la diana un cangrejo que pasó cuál es la apuesta si es hembra es milla le dije si es cangrejo varón este es ella y hay rascada de cangrejo si venga enfocada ahora me voy a regalar a mi si es hembra es milla y si es varón es de la diana y si hay dos son millos si hay dos es uno millo y uno de holga vamos a hacerlo así si hay dos es uno millo y uno de holga si hay tres uno millo y uno de holga no si va juanga que hay posibilidad que hayan dos hay posibilidad así que vamos a ver entonces aquí a juan gabriel y ahí pues alguna muchacha que le quiera ayudar puede hacerlo también no puedo porque me muerden los animales no hombre es que ahorita juan está amarrado no Ramón ya se casó por eso ya se casó es necesario estar casado para estar amarrado uno pone un lazo en el bucho y eso se siente no porque ese es ahorcación ahorcación diana alguna vez ha agarrado cangrejos del rillo no tengo que pensar que se quería este andrea estuardo si ha agarrado cangrejos del rillo no yo no les tengo miedo les tiene miedo yo no fui a agarrar punches es de esos ajalines de esos ajalines hay un camarón ese hay que hay camarón si pero ya lo toque pero este pico si es camarón es millo entonces como es millo ah Laura usted ha agarrado cangrejos ah si don Ramón ah me me mordió me me mordió entonces si es camarón es millo juanga ahi esta si porque ese no me lo como yo no ese no aunque ese sería bueno que lo comieran fíjese ya si que bien le meto el diente déselo a estuardo yo bien quizás pero asi ya demelo lo voy a pelar y se lo voy a dar yo Ramón es el que habia rascado si ese es y juela yo no dije si vamos a ver estuardo lo va a comer si se lo come estuardo enterito Olga le da un beso si si de verdad traigan unas tortillas no si se lo come enterito la pura chilena vaya a prepararlo porque dijiste que le ibas a quitar alla anda una hormiga Olga en el hombro matalo primero porque si no bueno si Olga se come estuardo se lo come se da un beso Laurita usted ha agarrado cangrejos si ah si ya me le había preguntado si cuando estaba que yo escucho el eco que me dije pregúnteme a mi pregúnteme a mi si y hasta ahorita me esta llegando me esta llegando pregúnteme a mi pregúnteme a mi vamos a ver con todo hay cascara no asi no asi no asi la quita es como que coma ceviche si no con todo hay cascara si no no se lo gana ah si que lo coma no se lo gana pero lo va a dar en la mejilla si no entonces que chiste hay bella o alguien entonces el lengueteado es que mire pero si le da el beso no quiere decir que ya lo hayas perdonado poco o solo es para el reto que dicen los muchachos si esta bien si no porque lo coma todo de un solo si pero de las manos que se lo trague lo tiene que traer pero aqui asi hace dont la garganza bueno periods estuardo esta comiendo un kamarón aproximadamente de un metro tres pulgadas si tres pulgadas ajaja en el millo diria mas grande jajaja jaja jaja no pude no tipo como este la recompensa de parte de Holguita pues con sabor con sabor a camarón el beso más esperado del mundo está bien pues vamos a ver pero quiero que se vea así como aquella como aquella ahora si se pasa con gripe, esa gripe viene de lejos de por allá viene, yo no iba a decir Santa Rita pero bien no se le gusta sacar en cara las cosas, ya no va a haber besos, bien va a haber besos yo le dije un beso, no dije chiquitita, no pues hubiera querido un besito siquiera de una media hora dormirse, besándose, hasta con los sitios cerrados, dale pues, vamos pues, vamos pues yo le traigo ganas, yo le traigo ganas, está dicho, a ustedes sinvergüenza, no, 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 no no, 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 que ya después yo quiero enfocar, démosle pues ah, no ha habido besos, no ha habido besos bueno, mi modo, si vamos, lo mejor todos modos, si no quieren darse besos, vamos a seguir buscando el otro vamos a buscar otra rascada, va que sí Diana, yo sé que Andrea ha leído a Juan que le dé un beso ligerito, se lo da ah, pero porque ellas se gustan ay, vos no va no, a mí ya no me gustan los hombres no, no, no le gusta no, yo soy marcha ahí Juancito rebuscándose para en serio ya no te gusta aquí vamos camarón agarrado, camarón comido como quien dice que yo el quebrado así de la de vera, ya no yo no me gusta, me encanta, pero igual no se me olvida todo lo que me dijo y a Estuardo no se le olvida como se me va a olvidar va que como se le olvida aquello no, no tan fácil se le olvida y como se me va a olvidar si por esa estupidez perdía a mi bebé 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 el próximo que agarre se lo va a comer la Andrea, la Diana o Laura yo no o yo pero yo no la licotina ah, la Diana o la Andrea ajá no, yo no si para la Andrea no viene esto señores vamos a ver pues lo que agarre si una burra agarras esto se va a llamar todo por la Andrea va si se lo come Juan que es igual de oportunidad ajá si la Andrea se lo come Juan le da un beso o una oportunidad ajá o una oportunidad y bueno si agarra una burra, un bote, un chacalín, un hilá, una bobina se la tiene en la almera ajá vamos a ver que agarre una de las lindas y me deja fumar ay señor ay yo lo voy a decir porque este Juancito es como te afirma agarre un sapo ajá si no no eso no Juan pero hay que buscar el pescado por aquí porque muchos lo estamos yendo no hay que dejarlo así mmm que se re эт CRA lo hay queimar que se lo wrap muera la muerte fue chas el papá está muy bien como te bah underpay el niño por acá dale a la almera dije yo si ay si dale así como te habia puesto Olga que yo no te pude ver bien no te acordabas cuando me asustaste así para 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 la mitad la mitad portada yo lo dejo Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Vámosle, pues. Ya. Se dice que asustara más si no tuviera el pelo en la cara. Olga, dice. Dice, tú sabes que asustara más que no tuviera el pelo en la cara. Ya, córreme. Te juro que te voy a asustar. Fíjate que este teléfono como que le agarró saltarina. Yo no sé si mi mano es. El pulso. El pulso, ¿qué es? Yo dejo miedo, quedas medio... Cuando hice ese video allá que asusté a la Yami y todo que la cabecita me tiene ese estilo. Sí, yo me asusté también. Ay, no, yo chillando a mí después porque me dio medio. Ahí está, Juancito. Sí, sí. Ajá, ya está. Ahora, ahora sí, miren. Sí, se lo va a agarrar. Pónganse las pilas, unas hipotas para agarrar algo para que se lo coma Juan, pues. Un corazoncito, ve. Ese coca se tome los cucanos, las lombrices y todo. ¿Quién se lo dio, hija? ¿A quién se lo va a dar, es la cosa? Eh... Adivinen. Adivinen quién llegó. Una Jota. Oiga, Andrea. ¿Qué pasó, Andrea? Me está diciendo que usted tiene novio y que todavía anda envergüenza. Yo abrazé a él, tío. Ah, mire, mire. Deje esto. No, hay que verle. ¿Qué pasó? Es que soy bien chute. Quiero ver. Mire, mire. No hay ninguna inicial de las mías. Oiga. Un corazoncito y una, mire. Una R. Ahora, amigo, les voy a decir algo. No es verdad, pero yo me investigo a las personas. Bueno, yo que sepa, de apellido ahí es Ramírez. Llevo una R en su apellido. Así que vas. Vaya, para que veas que por eso yo, por eso yo decía que era vos y era familia tuya, porque casualmente tienen el mismo apellido. No, pero yo soy Arevalo Ábrego. ¿Y por qué decía que era Ramírez? Pues yo lo contaba con aquel. Ramírez qué? Ramírez Ventura. Somos Arevalo. Vaya, para que veas, para que veas que yo creo que sí. No, pero es hoy de los otros Arevalos Familias de la Holca. Por eso. Timbi, saludos para Timbi. Por ejemplo, yo soy Flores. Y José Flores. Nosotros somos Flores de otros jardines. Y ahí están otros Flores. Y hay otros campos también. ¿Y usted qué ha pedido? Timbi. Sí, porque Clary es Flores. Ajá. Clary es Flores. La Clary es Flores, pero es Flores de la familia Almilla. Ajá. Esa está en el pecho y es a que duerme. Ajá, exacto. Y la Laura va a ser de Flores. Es tan pésima que soy. Ahorita no estás jugando. Mira, así ya no me amás. No, ya no te amo. ¿Y qué? Oiga, qué duele eso. Olga no seas así con el muchacho. Y él me dijo que lo tienes. No, yo no. Pero algún día me lo va a pagar todas las enmiendas. Algún día dijo Carmelo. Ay, sí. Con que vos no me has terminado de pagar los camisitos. No, no. Eso sí dolió. Lo que pasa es que no tenía mucho tiempo. Lo que pasa es que a él solo le gusta hacerse la víctima y que a otro se espalga. Oiga. Bebecita. Bebecita. No, es que lo que pasa es que... Juan se anda rebuscando con todo. Calle usted. Yo no quiero. Espera. Espera. Él anda buscando. No. Allá me va a pasar. Por aquí me va a pasar, Estuardo. Espérenme. Espérenme. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Por aquí Juancito sí va a hallar algo, yo sé. Ay, no. Ay. Miren el humo. Me lo dejó caer. Es verdad, Olga. No, hombre. Vean. Vean lo que Juan va a agarrar ahí. Olga, no seas así. Pienso que no lo ama, pero tampoco lo trae de aquí. Es que se lo busca, Yami. Gracias, Yami. Usted sí me defiende. Déjalo caer más duro. Va. Y despacito lo dejo caer. Oiga, Estuardo. Me dolió. Lo voy a ir a Chepe y ya va a ver. Tiene el humo de esos sapos duros. No seas así, ya le digo. Siempre que no lo ama, pero no. No lo maltrate, hombre. Dios mío, mire. ¿Está bueno? Sí. ¿Vendió aquí? Necesita más iluminación. Le enciende el flash. No, nada. No, hombre. No, eso le decía a él. Ah, Juan. No, no es puro. No es puro, puro, va. Me extraño a alguien muchacho. ¿A quién será? No, yo digo porque me imagino que le extrañara a varios. Ah. ¿A todos los demás muchachos? ¿O cómo le es? Ah, bueno. Sí. La mudada. Sí, lo extraño a todos. ¿Qué ha pasado? No. 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 La mudada del camarón estaba allí y me asustó en el bolsón de la... Ah. No. Pues sí, Juancito. ¿Vallar o no vallar, pues? Esa es mi gran pregunta, Ramón. Salgo. ¿Qué te va a hacer? Fui me pides el chacalín. No, hijo. Busca lo que sea. Por mi. Si no hay camarón, no hay chacalín, porque el verdad ya lo está haciendo tarde. Yo no. Ni chago. Es muy grande, hijo. Andrea. ¿Ah? Agarre uno a usted para que lo coma él. No, no sé. No. No, mira, Chocán, ¿no sabe cuáles son los jutes? No. Yo a David conozco. ¿Quién es? ¿Quién es? David es uno que le llama jutes de apodo. Yo digo de unos pescados que le llaman jutes Lo conociendo como son caracoles Pues si es que esos caracoles son los mismos jutes pero diferentes Yo le digo los mismos caracoles son los mismos jutes pero diferentes Lo mismo le dije Bueno yo creo que Juancito ya no va a agarrar a ese chacalín Yo hubiera querido que una muchacha agarrara a este Pero que no podemos pescar Ay Dios Andrea usted nunca ha ido a pescar el río Pero a la noche Y ha agarrado a mi también Y ha agarrado Andrea Y Olga en el día ni una vez ha ido a pescar En el día cuando bajaban las grandes crecientonas Y agarrabas No No hombre Cuando fui a pescar con una X persona y le dio ni lave me la dejó ir Ah con estuardo Era la única que había agarrado Así es Bueno saluditos para todos los amigos Gracias por estarnos acompañando Hoy en este día tan feliz que andamos Juancito te das por vencido entonces Ay Dios Bueno tenés aproximadamente un minuto para agarrar uno Juan El tiempo sigue contando El tiempo avanza El tiempo avanza No es nada que haya maquina que anda haciendo la Las zanjos para echar el agua El agua potable Ajá Hay que ver ahí es agua potable Hasta ahí va a llegar hasta la escuelita Hasta la escuelita lamentablemente no va a llegar hasta aquí río Pero hay un beneficio porque ya si la gente agarra desagua A nosotros no va a caer más agua aquí arriba De aquí arriba ya se va a quedar solo para nosotros Ah prácticamente no va a haber abastecimiento Hasta aquí no no que y la de aquí va a abastecer hasta la escuelita Pero esa agua de dónde viene Esa agua viene Esa agua viene Esa es una represa O pozo Yo creo que es pozo Ajá Ajá Pero ahora todavía vamos a continuar Así que qué tal después en el otro video lo agarra Ajá Aquí todavía nos falta un pedacito de río Pero si no lo agarra a mi modo Saluditos para todos entonces muchachos Un orgullo y un gusto haberles transmitido desde aquí de El Salvador Para el mundo entero Donde quiera que usted nos esté viendo Nos vemos Se los dio de vuelta Nos vemos en un próximo Vamos 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 ¡Gracias!